En el desecho comercial, a la altura de Plaza Milenio, regresamos otra vez todo Osa Mayor, salimos y retornamos sobre el Niño Poblano y entramos aquí, lo que es Avenida del Sol, que está atrás del Meca, tomamos el penúltimo retorno, volvemos a tomar el Niño Poblano y aquí regresamos en la cuchilla de donde está el semáforo, aquí abajo, y entramos a lo que es Plaza Milenio Poblano. Esta es la ruta de cinco, es igual, salimos hacia la derecha, tomamos, damos vuelta aquí en toda la plaza, tomamos Kepler y salimos, ya no tomamos la avenida del hospital, salimos todo Kepler hasta la riva de Fiscaio, aquí usted, tanto como en cinco, en las diez como en esta, en cada uno aquí está el kilómetro, uno, dos, tres, cuatro, y la meta. Subimos el trevo, tomamos el Niño Poblano y aquí nos seguimos por los carriles centrales, damos en el retorno que está en Costa, regresamos por Niño Poblano y entramos aquí en la avenida del Sol y retornamos en el primer retorno, ahí está el kilómetro cuatro, y bajamos en la misma, el mismo lugar que la de diez kilómetros para entrar a Plaza de las Palmas a Nantes por Cien. ¿Veis?